Ford F-150 Raptor es una deuda que teníamos con nuestro público. Vamos a explicar qué pasó. Cuando nosotros empezamos a recuperar el tiempo perdido con Ford, luego de un impas de más de un año y medio con la marca, había muchas cosas para probar. Hicimos EcoSport, hicimos Ford Mondeo Titanium Viñale, hicimos dos Bronco, hicimos Kuga Híbrida, Ford F-150 de esta línea y de la línea nueva. Y en ese interín nos quedó la F-150 Raptor, pero el vehículo ya había cambiado en Estados Unidos. O sea, darle un programa completo en televisión a un auto que no se fabricaba más y que además Ford no iba a traer al país porque no quedaba producción, no tenía sentido. Pero vamos a probar algo diferente, mostrarles solamente en las redes lo que es este producto, cómo funciona y cuáles son las diferencias que tiene, no con la F-150 que probamos hace poquito, sino con la que probamos hace unos meses atrás, la línea anterior. ¿Qué es una Ford F-150 Raptor? Bueno, es una evolución de la picapa americana full size que Ford pensó que podría haber un mercado, al menos en América del Norte, y después tuvo éxito en varios países, además en el resto del mundo, como Argentina también, que quiera un vehículo de alto desempeño para manejo fuera de camino. Entonces, es una herramienta de diversión sobre base de una herramienta de trabajo. Ojo, esa es la realidad de este producto. Quien piensa que compra una Raptor para trabajar, bueno, está equivocado. Pero, ¿puede trabajar la camioneta? Sí, tira, carga poco, pero lo lleva de arrastre a lo que quiera. Entonces, fundamentalmente está pensada para un uso extremo fuera del camino, desde las suspensiones y también desde el diseño. Bien, les muestro algunos de los cambios. La trompa es totalmente diferente, con un protagonismo clave de esta parrilla, no con el óvalo de la marca de Ford, sino con el nombre bien estampado en esta parrilla con panal de abejas, donde está una de las cuatro cámaras, que era una de las diferencias de equipo con respecto a la F-150 que nosotros ya habíamos probado. Seguramente a esta altura del video usted ya vio que le sugeríamos ver el test de la F-150, de esta F-150, la línea anterior, para conocerla detalle por detalle. También se lo vamos a dejar al finalizar este video, para que entre las sugerencias pueda ver si le interesa conocer todos los detalles que tiene esta camioneta. Me voy a centrar simplemente en las diferencias que la hicieron Raptor. Otra cuestión tiene que ver con los paragolpes. Por supuesto, metálicos, con las defensas, como tenía la línea anterior, que me gustaban más que la línea actual que ya hemos probado. Un ángulo de ataque de 30 grados, con un chapón realmente metálico, generoso, y dos ganchos para arrastre o remolque. Y esto está hecho a propósito, es parte del diseño de la picape y de los paragolpes nuevos. Una hendidura, una vista que puede tenerse a través de los paragolpes, hemos visto a mucha gente mirando a través de los mismos las suspensiones, porque son realmente bien resistentes y diferentes. Otro cambio radical, en algo que los americanos saben hacer muy bien, es diseñar los capots con las tomas de aire, las salidas de aire funcionales, para darle un aspecto mucho más agresivo todavía a esta picape, con las bandas negras en el mismo, pero además de lo que luce hacia afuera, es impactante sentarse en el puesto de conducción para ver cómo luce esto desde adentro. Así es como me veo yo, desde el punto de vista de un conductor muy alto, en una Ford F-150 Raptor. Aprovecho para decir que no tiene sensores de estacionamiento, con lo cual lo que está por aquí delante, uno que está manejando no lo va a ver. Mire lo que son los guardabarros de una 150 Raptor. Creció 19 centímetros a lo ancho, producto de que le han cambiado estos guardabarros, es todo de aluminio, el casco de la picape, aluminio de grado militar, por eso es 200 kilos más liviana, y además por el motor que no es un V8, que la Raptor anterior. Tienen salidas de aire verdaderas para refrigerar el motor, los pasarruedas están pintados y acumularon algo de barro ya, de lo que hemos andado. Producto de este guardabarro, es que se le puede poner los neumáticos, que le vamos a explicar después. Y producto del ancho del vehículo, surge algo decorativo para cumplir con la ley americana. Se lo explico. Si van a ver el test de la F-150 anterior, antes de continuar viendo este, o después, cuando gusten, les comento dos errores que cometí, uno involuntario y otro por error mío. ¿Error mío? Critiqué esta antena como antigua, metálica, bueno, no me gustaba. Después me explicó gente que sabe más que yo, que esta antena marca la altura del vehículo, que en esta Raptor es de 2 metros de alto. Entonces, esto me evita inconvenientes, si toca la antena, mejor no seguir para adelante, porque lo más probable es que le peguemos con el techo del vehículo. Otro error que cometí fue con el largo, porque Ford lo dio mal en la ficha técnica de la F-150. Ahora, les dije, 19 centímetros más de ancho tiene esta camioneta prácticamente, frente a los 2 metros 0,29 que tenía la F-150 convencional. No llegaba a 2 metros 3. Eso es casi 80 pulgadas. En Estados Unidos, cuando un vehículo supera las 80 pulgadas, tiene que ser identificado en la vía pública, en las rutas, con 5 luces que son de color ámbar, que vienen de frente. Son este pilotín que está acá, estos 3 que están acá y otro del otro lado. Eso le marca a la persona que viene de frente o al que ve venir el vehículo, que es realmente o un camión o una maquinaria vial o algo realmente ancho en tamaño. Lo que hizo Ford fue, en lugar de ubicar esto en el techo del vehículo, como lo vemos habitualmente en las pick-ups americanas, lo ubicó decorativamente, ya en la Raptor anterior. Entonces, se hizo como una característica de diseño, una identificación de si tiene estas lucecitas, es Raptor. La F-150 no lo necesita por milímetros de diferencia y, por ejemplo, la RAM 2500 que llega a Argentina, sí tendría que tener en Estados Unidos las luces y las tiene arriba del techo, no acá en la Argentina, por eso no lo trae. Mucho, pero mucho, para hablar de los neumáticos y de las llantas. Primero, son de 17 pulgadas. Una vez más, decimos, cuando hay que andar fuera del camino, los neumáticos de llantas 20, 19 hasta 18 no son los indicados. 17 es lo indicado. Ahora, lo que me extraña a mí es ver a gente que alaba estos neumáticos, pero también les encantan los de 20 pulgadas. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. Una chata, para mí, no necesita y no merece y no sirve con neumáticos de 20 pulgadas y perfil bajo, porque es una chata, está pensado para andar por caminos difíciles, en el campo, en el barro. Después, si alguien quiere agarrar una chata para andar fuerte en la ruta y doblar como Schumacher, bueno, que esa persona, para ese uso, le compre las llantas de 20 con perfil bajo y sepa que va a poder romper una cubierta, como nos pasó a nosotros en el test de Amarok V6, en cualquier lugar. Ahora, fíjense cuando Ford diseña, con toda su ingeniería, un vehículo para andar realmente fuera del camino, las cubiertas y las llantas que usa, ¿no? Estas son Goodrich, la marca, y Baja Champion, All Terrain, el neumático. La medida para esto es enorme, 315, 70, 17, o sea, tiene 31,5 centímetros de ancho. De eso, el 70% le va a dar el perfil. Esto es 70 de perfil, con la llanta de 17. Semejante cubierta es fácilmente movible con una dirección que, además, tiene 3 grados de asistencia, o sea, que está todo pensado para una dirección lógicamente eléctrica. Y lo más importante, que tiene que ver con esta cubierta, es precisamente la llanta elegida y la característica que tiene. Cuando uno va a bajar de la presión de inflado a esta cubierta, y lo puede hacer hasta casi muy pocas libras, va a contar con una ventaja con esta llanta, que es el sistema que en inglés le llaman bedlock, o lo que sería una cama de bloqueo, es decir, tiene la posibilidad de evitar que se destalone la cubierta por un uso con muy baja presión, hablando, por supuesto, a muy baja velocidad, para escalar piedras, por ejemplo. Esa es otra característica. Y, más allá de lo que es la suspensión, que ya le habíamos comentado, los amortiguadores cobran importancia, porque son Fox diseñados exclusivamente y especialmente para esta suspensión y para esta pick-up. Supongo que en esta toma se alcanza a percibir la inmensidad de este vehículo, la magnitud de su tamaño. 5,89 metros es el largo. En el anterior test de la F-150 vieja cometí un error, porque Ford armó mal la ficha técnica y puso la dimensión de la que tiene caja larga, que no llegaba a la Argentina. Más allá de todo lo que usted está viendo, que es igual a esa F-150, le voy a mostrar la diferencia, que tiene que ver con este estribo lateral. Es de aluminio forjado, antideslizante, antiderrapante. Esto es muy rugoso y totalmente perforado para que por ahí filtre el barro y la suciedad. Y tiene el nombre Raptor en el mismo. Ese nombre Raptor también se va a ver replicado en la calco que decora todo el largo del guardabarro trasero. Y los pasarruedas también son una característica. Si miramos la suspensión trasera, a primera vista aparecen dos amortiguadores. No, en realidad es un amortiguador Fox especial con una válvula viva que lleva más líquido y esto trabaja en tiempo real, haciendo que se adapte la dureza de la suspensión a la necesidad del terreno. Esta Raptor todavía mantenía el eje trasero de elásticos de cuatro hojas, tres muy largas y una más cortita. Es decir, no están pensadas para la carga, sino para soportar el esfuerzo. La línea actual, que ya se lanzó en Estados Unidos, viene con un tren trasero con espirales. Cabe aclarar también que estos guardabarros traseros son ensanchados con respecto a una F-150 convencional. Y en la parte trasera han definido la diferenciación con esta máscara plástica que cubre parte de la tapa, donde está el nombre del modelo, la versión Raptor, Ford como marca, y el nombre del modelo madre, que es F-150, del lado izquierdo. Así es como ayuda a diferenciar a una Raptor en la parte trasera. Más allá de eso, el guardabarros, el paragolpes metálico, es específico para esta versión. Tiene, por supuesto, gancho para ya traer de fábrica todo lo necesario como para llevar un trailer. Y fíjense que nuestra patente no es lo más práctica para poder abrir y cerrar esta tapa. Es diferente, pero se podría correr un cachito. El que lo va a usar ya lo tiene todo resuelto. 4.800 kilos tiene de tiro y ya viene con el gancho de remolque. El despeje es de casi 30 centímetros, 29 y monedas. Y el auxilio, en este caso, es igual a las cuatro titulares. Así que en esto estamos realmente bien. Estoy agachándome para ver que la llanta es una también igual a las cuatro convencionales. Todo como debe ser y no como en la F-150, que Ford la trae a la Argentina con las llantas de 20, que son opcionales en Estados Unidos, y con el auxilio 18. En la Raptor está como debe ser. Otra diferenciación, más allá de los ganchos de remolque, dentro de lo que es el gancho con los ganchos puestos aquí para tirar o arrastrar o sacar a alguien que se quedó encajado, o a usted si se quedó encajado, la diferenciación va a estar por estos dos tubos enormes de escape que tienen para hacer sonar al motor, que a diferencia de la primera generación de Raptor, que era un V8, en esta se pasó a un V6. Y hablamos de diferencias en el motor. Bueno, sin dudas, se buscó otra cosa con la segunda generación de Raptor. Por suerte, el capot trabaja como nos gusta, ¿no? Es decir, con dos amortiguadores que hacen muy fácil elevar semejante peso, por más que sea aluminio, es grande y es alto. La primera generación de Raptor se diferenciaba por un motor V8 de 6,2 litros. Este ecobus V6 de 3,5 litros es parte de Ford Performance. Es el mismo motor que se usó de base para el Ford GT. Y además hay una característica, tiene 456 caballos a 5.000 vueltas. Es más potente que el Coyote, pero el Coyote no es turbo. Tiene 400 caballos con la vieja escuela, o sea que si al Coyote le pongo un turbo o al 6.2 le pongo turbo, a esto lo aplasto. Entonces ahí está la diferencia. No comparamos peras con manzanas. No comparamos un V6 con un V8 cuando el V6 es ecobus con dos turbos. Tiene 691 Nm de torque a 3.500 vueltas. El motor es impresionante, lo que empuja, lo que va, todo muy bien. Pero yo le digo algo, no es porque tengo el diario el lunes y lo sé. Lo hubiese dicho aunque no lo supiese. Si me compro este bicho y gasto la plata que sale, dame un V8. Dame un V8, esa es la realidad. No me importa que este tenga más potencia, más torque. No quiero dos turbos, quiero escuchar un V8 cuando lo pongo en marcha, cuando lo acelero, cuando paso un camión en la ruta o simplemente cuando me estoy divirtiendo con la chata. ¿Por qué digo esto del diario el lunes? Porque la generación nueva que se lanzó en Estados Unidos tiene nuevamente en oferta un V8 en la versión R. O sea, se dieron cuenta. Y además, dejaron la puerta abierta al poner este motor V6 a que Ram le moje la oreja con el V8 Gemi de alto rendimiento. Se está dando una pelea en Estados Unidos parecida a la de los Muscle Cars de la década del 60, fines de los 60. Se está dando en autos con Camaro, Mustang y Challenger y Challenger. Y por suerte se está dando también en pick-ups. Justo en el momento en que se vienen las pick-ups híbridas, como va a llegar a la Argentina, la Lightning, que anteriormente era deportiva y ahora va a ser eléctrica. Pero, pero, todavía la vieja escuela sigue resistiendo en Estados Unidos y veremos por cuánto tiempo. Lo bueno es que a aquellos que les gusta quemar jugo de dinosaurio cuando acelera un auto, todavía se puede hacer. Vamos a ver cómo suena. Vamos a ver cómo suena. Como esto se trata de mostrar las diferencias que tiene con la F-150, el llavero tiene el nombre Raptor. Lo mismo, bueno, tiene toda apertura, el código, eso es igual a la que ya probamos. Las diferencias van a estar en el aplique de Ford Performance al subir al vehículo, las alfombritas que están identificadas con el nombre Raptor y son antiderrame, muy bonitas y prácticas. Y después tenemos dos diferencias más en la tapicería que tiene incorporado también el nombre Raptor. Hay algunas versiones que estas partes de la tela del cuero es más contrastante con el otro. Acá es un gris con un gris más oscuro, pero hay otras que esto es rojo, por ejemplo, entonces contrasta más, se nota mejor. Y otra diferenciación, en la base del volante también va a decir Raptor. Solo con pasar la mano en presencia de la llave, igual lo puedo encender al motor desde la llave, eso no cambió. Y hablar un poquito de este vehículo, digamos lo mínimo, porque esta generación de F-150 murió, entonces no quiero ser reiterativo sobre algo que ya no existe y que no se puede comprar. El tablero de instrumentos era el anterior, no es el que viene en la nueva que ya hemos probado. Sí, lo que tenía bueno esta Raptor era el control al medio para indicar dónde está la dirección, mantiene las levas de magnesio para subir y bajar cambios. Y la caja automática, que era la misma de 10 velocidades, tiene aquí también botoncitos, pero esto no es para pasar cambios, ¿eh? Esto es para bloquear la caja hasta qué marcha yo quiero utilizar, por ejemplo, cuando tiro 4.800 kilos de remolque, desde aquí puedo decir, bueno, quiero que vaya máximo en séptima o en sexta. Lo manejo desde acá, es un bloqueo. Después es prácticamente todo igual, salvo la diferencia de la pantallita que dice Raptor en el SYNC 3 y la posibilidad que tenía de contar con las cuatro cámaras. Ahí me está marcando que la puerta estaba mal cerrada, no es la mía, debe ser alguna otra. Y tengo una visión 360 que la F-150 no tenía. También tengo control de crucero adaptativo, que era una diferenciación con respecto a la F-150. Y desde acá puedo cambiar la dirección a confort normal o deportivo. El resto ya se lo hemos contado todo en el test, así que no vamos a abundar en esos detalles. Sí, una diferencia, mientras Amaro que está cobrando protagonismo en el test de Raptor, es con este botón que yo puedo habilitar un seteo de velocidad máxima, por ejemplo, para el uso off-road. Si yo quiero andar en un camino de piedras a una velocidad determinada de 6, 7 kilómetros por hora, 9, 14, yo lo elijo, eso lo seteo desde el control crucero y con este botón la camioneta va a ir a la velocidad y en el cambio establecido. También de acá voy a poder seleccionar el modo de tracción, 4x2, 4x4 automática, alta o baja. Pero también puedo seleccionar el modo de conducción desde el volante y ya me cambia automáticamente porque tiene hasta una función baja por la Baja California, que es lo mejor para andar fuera del camino. Una diferencia que va a tener son todos estos botones que, digamos, parecen los de un avión que uno está haciendo el chequeo antes de salir. Y tienen que ver con eso, yo tengo un trailer, puedo encender las luces del trailer, acá puedo tener para abrir y cerrar el portón de mi cochera, que la cochera sea amplia, ¿no? Porque si no, esto no lo vamos a poder dimensionar. Y mantiene el techo solar que tenía la F-150 anterior. En eso no hay diferencia. Primero metros en ciudad y lo lindo de esto es que podemos hacer off-road urbano porque en este caso tenemos unas cunetas acá cerca de casa que siempre las usamos para ver si tocan o no tocan los autos de test en su despeje. Y con esto, bueno, se pasa de una manera muy tranquila, obviamente que no está pensada para pasar cunetas. Pero ya que tenemos esta posibilidad de defendernos frente a lo que es el ámbito urbano, ¿por qué no aprovecharlo? Qué lindo hubiese sido encontrar esa Ford Bronco cuando hicimos el test doble de la Big Ben y la Wildtrak, pero bueno, no se nos dio. En lo que hace a la ruta, que es donde vamos a ir ahora, vamos a hacer un viajecito corto de 50 kilómetros hasta Rosario. Y el confort de marcha que tiene este vehículo, ya sea en ciudad o en ruta, es excelente producto de esa amortiguación Fox con la que fue dotada esta generación. Hablo en pasado porque ya no se fabrica, quiero aclararlo una vez más. Simplemente no quería dejar este vehículo en el tintero, no quería no haber probado Raptor. Porque imagínense todos los salones del automóvil de Detroit, año a año, que yo iba pensando en cuándo será el día que pueda Argentina tener un vehículo como este. No se podía homologar, bueno, se pudo homologar, Ford lo trajo y no queríamos no probarlo. Sobre todo porque faltan meses para que llegue la nueva generación y para poder comprobar cómo se desempeña uno con respecto al otro, había que probarlo. Acá voy a poner el control de crucero seteado a 60 kilómetros por hora porque hay una cámara justo que es una fotomulta. Así que es ideal para salir a las velocidades y despreocuparse de que si uno se pasó o se distrajo, le salga más caro la multa que el combustible que va a gastar con el EcoBoost. Y otra cuestión es el ancho que tiene este vehículo. Acá no es tanto porque tenemos banquina. Entonces ya no sería tanto el problema. Pero en las rutas de mano y contramano, sin banquina, cuando viene de frente un camión, calcularle bien el ancho que tiene este vehículo con los espejos llega casi a dos metros y medio. O sea que eso es realmente importante. Y ahora vamos a ver ya saliendo del acceso y entrando a la autopista, cómo es el comportamiento en la misma. Bien, dejamos lo que es el acceso. Vamos a entrar justo más adelante en una F-250 que acá se siguió llamando F-100. Te recomiendo el editorial que hicimos sobre la serie F. Y acá cuando entramos en la ruta, fíjense, tengo un camión que está entrando. La potencia no es siempre sinónimo de peligrosidad. También puede ser sinónimo de seguridad. Porque si yo tengo que resolver una situación como esa, vamos a suponer que se hacía más crítica, y necesito pisar para salir, bueno, qué mejor que tener 456 caballos y casi 700 Nm de torque. Voy a poner el control de crucero seteado a 124, son 120 reales. Y también lo que puedo hacer desde aquí es elegir con el control de crucero adaptativo, ahí lo pongo más cerca o más lejos, la distancia con el vehículo que me precede. Entonces ya me olvido de lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, acá se abre este camión, correctamente, con la luz de giro, todo, y la Raptor ya lo detectó y empieza a bajar la velocidad de 120 a la que va el camión. Entonces ahí mantiene la distancia de acuerdo a lo que yo seleccioné. Es algo muy común, pero es bueno saber que este vehículo lo tenía. La nueva generación, sin dudas, va a venir con más equipamiento. Y ahora tengo dos opciones cuando este camión vuelva a su carril. La dejo acelerar o acelero yo. Como no estoy en afán de deportista, la dejo que acelere. Y ahí el turbo, que tiene otra diferenciación también en el tablero, me marca la presión del turbo. Allí me va indicando, a diferencia del V8, que era atmosférico. Eso me había olvidado de mencionar. Después, bueno, uno puede viajar. Yo he hecho 280 kilómetros sin bajarme. Y bajé nuevo cuando llegué. Y esto no cansa. Y las suspensiones son magníficas. El confort es espectacular. La insonorización que tiene es muy buena. Y además, puedo trabajar con la dirección. Yo ahora la tengo en modo deportivo. Porque me gusta esa sensación de un volante en una dirección más endurecida como para la ruta. Pero también podría trabajar de otra forma. Claro. Usted dirá, estás paseando a 120 kilómetros en una autopista toda recta. Es verdad. Bueno, vamos a ver cómo se desempeña en curvas un poquito más exigentes. Ya en Rosario, Boulevard Oroño, que es el acceso a la ciudad. En realidad, el vehículo tiene el sistema de arranque parada, que puede desactivar si se usted le molesta. Pero la idea no es gastar menos combustible, sino contaminar menos. Y las dimensiones, obviamente, no le juegan a favor en las ciudades. A ver, el señor que va a Nesiveco trabajando, o todos los que manejan un 350, ni hablar los colectivos, o las Master, Ducato, Transit, entienden lo que es moverse con un vehículo grande en la ciudad. Este, a su favor, tiene la visibilidad que esos furgones, por lo general, cerrados no tienen. Entonces, tampoco es como para hacer tanto escándalo. Simplemente, fíjese, acá al espejo, no tengo más remedio que llevarme las ramas puestas, porque al pasar por ahí, no voy a tener la posibilidad, si tengo un auto en mi carril derecho, de evitarlo. Eso es, tal vez, uno de los inconvenientes. Pero justo, mira, acá va un señor con un Nesiveco, que es más grande que mi Picapo, más o menos del mismo tamaño, y él reparte, tal vez, todo el día, con ese camioncito dentro de la ciudad. Así que, yo voy mucho mejor, y, por sobre todas las cosas, mucho más confortable el andar. Acá, en la ciudad, voy a cambiar el modo de conducción a confort. Saco el deportivo, porque, lógicamente, quiero tener una mejor dirección. A ver si acá puedo esquivar la rama. Sí. Y, en lo que hace después al uso, en el día a día, tal vez, el mayor inconveniente esté dado por los estacionamientos. Yo ahora tengo que hacer algunas cosas en Rosario, y no siempre somos bienvenidos en estacionamientos céntricos con vehículos de este tamaño. No hablo del precio que le cobran de más por el tamaño, hablo de que directamente le dicen, no hay lugar para tu Moby Dick. No fue la mejor salida, porque quedó patinando, pero, en el 0 a 100, le gana a la V8 que habíamos probado con el Coyote, por ocho décimas. Esta está en seis segundos, y los mil metros, un segundo. Está en veintiocho esta. En los consumos, medidos a cien y a ciento veinte, sin aire y sin viento en superficie, no fue tan eficiente. Hizo casi ocho kilómetros por litro a cien y siete kilómetros por litro a ciento veinte. Y en lo que hace al frenado, muy buenos registros, por ejemplo, de ciento veinte a cero se detuvo en sesenta y cinco metros, a pesar de los neumáticos con los que cuenta, que obviamente estiran la frenada porque no son neumáticos ideales para eso. Pero, en líneas generales, va muy bien, el motor rinde mucho y también lo que tiene es un sonido muy especial cuando se lo pasa a más de mitad de régimen. Y también ahí suena diferente. En cuanto a la caja, si yo la pongo en modo manual, la caja es realmente secuencial. Por ejemplo, ahí la voy a rebajar a tercera velocidad. La voy a frenar un poco y si acelero en tercera, queda colgada. Me pide a mí que le tire la cuarta, la quinta, o sea, es una caja realmente secuencial donde yo puedo manejarla desde la leva y jugar con las diez relaciones de la caja. Ahora, ¿es una camioneta para todos los días? Sí, sin duda, se puede usar todos los días y es muy interesante hacerlo. Ahora, está pensada como un juguete caro para alguien que le pueda sacar el jugo a un manejo deportivo fuera del asfalto. Bueno, lo ideal hubiese sido ir al desierto o ir a los médanos para probarla. La realidad es que no tuvimos el tiempo como para hacerlo, así que lo máximo que vamos a poder hacer es un poco de caminos rurales aquí en el sur de Santa Fe. Bien, estamos en el campo y voy a seleccionar el modo... No hay uno que sea campo argentino, ¿no? Lo que tengo es nieve profunda, barro, normal, deportivo, arena. Así que lo que voy a utilizar ahora es la selección de terreno baja. Ahí cambió, cambia el sonido del escape. Y esto es, digamos, lo más indicado para andar en caminos dificilísimos, digamos. No es exactamente lo que tenemos acá. Pero si lo acelero, está en 4x4. Y nunca anduve con un vehículo en la tierra con esta seguridad. Incluso algo saltito se puede dar. Ahora, yo acá tengo una curva. Así que vamos a... Si bien conocemos el camino, lo que veo en este modo es... No puedo rebajar con tanta seguridad. Es como que le cuesta bastante. Pero... La caja no parece ser todo lo rápida. Acá está el charco que pisamos con la F100. Que peligroso donde está ubicado. No parece ser todo lo rápida... Que uno quisiera. Quizás una caja un poco más rápida le vendría bien. Torque no le falta. Eso, sin duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Cámara de la Cámara Amén. 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 Un momento para hablar del comportamiento en curva y las luces ¿no? el problema que el paso a nivel no está iluminado así que si alguien lo sorprende a la noche sepa que puede saltar la vida sin ningún problema y además va muy bien esta camioneta realmente todo lo que es tenida le sobra y la velocidad máxima está limitada así que está pensada no para andar muy rápido sino para acelerar mucho o incluso se puede ir casi a la velocidad máxima en la tierra porque realmente anda muy pero muy segura y las luces ahora estamos con las altas lo voy a pasar a las bajas son led y realmente están bien bien ya de regreso en casa les tengo que contar algunas cosas para el final esta pick up raptor tiene la homologación de luces americanas es decir no tiene luz de giro naranja pero eso está permitido desde el 2018 volvimos a lo que es esta forma de aceptar las normas americanas para circular igualmente a ver no es un peligro porque todos los falcon los ferlen de la década del 70 del 80 que venían así con los faros que usted ponía la luz de giro o la baliza y eran rojos no han generado accidentes en argentina es más visible una naranja para giro si e indica más fácil si es giro o baliza eso está más que claro pero ojo que no es la primera y hubo antes algunos vehículos que se vendieron incluso de ford con estas luces cuando la ley no lo permitía fiesta sedán el kinetic design tenía estas luces honda civic 2001 tenía estas luces las primeras ram 2500 que vinieron con una excusa de que iban a traer poco volumen y vendieron todo lo que pudieron también tenían estas luces así que ahora por lo menos están reglamentadas pero para terminar este test más allá del tema luces quiero destacar algo que ya tenía la pick up efe 150 y que está simplemente lo mantiene que es tengo el bastón también pero no lo voy a sacar porque si no al sentarme acá me va a tapar la visión tengo para el final dos cosas los puntos a favor y en contra que encontré y sbt lightning porque porque estoy preparando con esta pick up también un editorial que lo vamos a poner más adelante sobre lo que son las pick up deportivas americanas y lo que es la pick up full size en eeuu hicimos otro especial un editorial muy bueno de lo que fueron las pick up full size en argentina eso está muy bueno pero ahora vamos a ver un poquito de eeuu por último le reseño los puntos a favor y en contra a favor son 18 miren me gustó el diseño el motor b6 biturbo me pareció muy bueno el instrumental que tenía que ya no existe más la terminación y calidad de materiales es muy buena las prestaciones que tiene esta chata parte de eso lo vamos a dar en el editorial la posición de manejo el confort de marcha a pesar de ser un vehículo de uso recreacional y deportivo habitabilidad en las cinco plazas el equipamiento que traía esta versión la seguridad con la que venía a la argentina la insonorización es muy buena a pesar de los neumáticos el service o el servicio cada 15 mil kilómetros nos parece bien aunque la garantía es de sólo tres años o 100 mil podría ser mejor la imagen del modelo raptor a pesar de que no se había vendido en argentina todo el mundo sabía que era una raptor y por supuesto el éxito que tuvo en las ventas así lo demuestra los frenos la vieron parar muy bien a pesar estos neumáticos la dirección eléctrica variable en tres niveles las luces muy buenas led se lo hemos mostrado en el vídeo la autonomía gracias a que tiene un tanque extendido a 136 litros y todo lo que tiene que ver con el uso fuera de camino o sea para eso está pensada esta pick up y las adaptaciones que tiene son realmente increíbles en contra y para eso me siento del otro lado hay tres puntos hallados hay faltantes de equipamiento para un vehículo de este precio no no tiene apertura y cierre global de vidrios no tiene levantavídeos con un toque en las plazas traseras no tiene sensor estacionamiento delantero ni estacionamiento asistido no tiene rompenieblas traseros y le falta lo opcional de los espejos para remolque esos espejos especiales para tirar 5000 kilos no como 4000 y pico de kilos como puede arrastrar si el remolque es grande estos espejos no son los indicados también aprovecho para hablar de la capacidad de carga este vehículo no está pensado para carga en eeuu viene para mil mil doscientas libras eso es unos 500 600 kilos con lo que está homologado acá no es que mienten en la homologación para que nos saquen el registro especial para un camión no no carga poco porque carga poco es un vehículo recreacional o sea nadie se compre una raptor para usarla como pick up de trabajo esto es recreacional puede hacer algún trabajo lógicamente es una pick up pero más que nada es para cargar cosas para irse a actividades deportivas llevar una moto un jet ski ese tipo de cosas a lugares de difícil acceso y ahí usted llega con este vehículo y si tiene que arrastrar mucho bueno tiene todo el enganche todo menos los espejos como para poder hacerlo otro punto en contra es la actualidad de la marca y de esta versión de raptor en particular porque la marca porque fuera está en una reestructuración en el mundo y en sudamérica eso nos ve golpeados por la realidad de la empresa que decidió dejar de seguir haciendo automóviles en la región y camiones solamente se concentran en pick up y en sv más gustan pero eso lógicamente no habla de un buen momento de la marca nadie que sea chica está pasando por un buen momento si no crecería y del modelo porque está raptor este año que llegó a la argentina ya era vieja hoy ya está discontinuada pero en 2017 se lanzó acá se puso a la venta cuando ya estaba a fin de vida igual que la f-150 anterior por eso es que lo veo como un punto en contra la marca y este modelo particular y por último el precio y la política comercial de Ford porque el precio es elevado pero más allá de eso en el momento en que llegó el vehículo hubo gente que lo reservó incluso con 500 mil pesos o más de señas y los concesionarios algunos no respetaron esa seña y cuando vieron cómo se iba todo el dólar blue y todo quisieron cobrar más y bueno fue un descontrol Ford no ajusta las clavijas con la red de concesionarios hace la vista gorda mira para otro lado y eso hace un viva la pepa un vía libre que desconcierta sobre todo al comprador y eso lo consideramos una mala política comercial de esta forma llegó por primera vez al final de un test diferente porque el producto está discontinuado porque lo pedí no para un test sino para tenerlo durante una semana y aprovechar el fin de semana largo y era una picardía no darle una leve impresión de lo que es una raptor sobre todo que esperamos por la línea nueva y no queríamos dejar pasar esta de la línea intermedia estuvo la primera generación esta segunda y la tercera que esperamos venga a la argentina también la variante r con el motor b8 les recomiendo los editoriales que hicimos sobre la serie f y ahora que termino este me pongo a grabar uno más